Los pronósticos referidos a la destrucción de trabajo son bastante unánimes. Usted en su estudio nos dice un 47% de los actuales trabajos están en peligro. La OCDE nos decía algo peor, el 55% de los trabajos están en peligro. En China el 77% de los trabajos están en peligro. El Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, basándose en nuestros descubrimientos, ha concluido que los trabajos que de media tienen una remuneración de 20 dólares la hora, tienen un 83% de posibilidades de ser automatizados. Y los trabajadores que cobran 40 dólares de media, tienen una posibilidad de ser sustituidos de menos del 4%. ¿Por dónde podrán aparecer los nuevos trabajos? Según nuestras estimaciones, el 0,5% de los trabajadores estadounidenses trabajan en industrias relacionadas con la tecnología digital desde el año 2000. Y eso habla de cómo los Whatsapps, los Googles, los Facebooks de este mundo, están creando menos puestos de trabajo que los que creaban General Motors, Dell, IBM. La gente que piensa que las cosas son turbulentas ahora mismo se puede sorprender de lo que está por venir. ¡Suscríbete al canal!